¡Ay! 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 Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llegue a su final. Mejor me quedo solo y te olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. De locura, de hipocresía total. Que levante la mano, por favor, esa no voy a hacer yo. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. ¡Ay! 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 ¡Ay!